Hola, soy la psicóloga Karine Peñuelas y en este día 5 de diciembre del año 2021 vamos a tomar en cuenta que si nos sentimos un poquito bajos de ánimo porque los días son un poco más tristes, menos luminosos, más cortos si nosotros ponemos luces brillantes en nuestra casa, en nuestra oficina y en lugares estratégicos para que se vean más iluminados, nos ayudamos emocionalmente y el poema que corresponde al calendario de adviento que estamos haciendo con poesía es este es de lo de ver, se llama Yo vengo de ver y dice así Yo vengo de ver, Antón, un niño de pobrezas tales que le di para pañales las telas de mi corazón recuerda darle like, comentar y compartir este mensaje nos vemos mañana ¡Gracias! ¡Gracias!